Navi Lovers, ya está aquí, después de tanta espera, tu época favorita de felicidad verdadera. Preparaste galletas navideñas todo el año. Ahora, tu corazón aumenta cuatro veces su tamaño. Llevas usando Ugly Sweaters desde julio. La Navidad al fin llega por estudio. Llegó la temporada en que todos somos Navi Lovers. Creo que es increíble. Yo también. Por eso en estudio, celebramos con las mejores películas navideñas. Lo que tenemos aquí es el material para una gran fiesta navideña. Ocho semanas de alegría, 24 horas al día. Especial Navi Lovers, del 11 de noviembre al 6 de enero, por estudio.